La articulación temporomandibular, como menciona su nombre en sí, involucra dos huesos, lo que es mandíbula, aquí, y luego el hueso temporal. Y las estructuras musculares que involucra son los principales maceteros que tenemos aquí, y luego músculo temporal. Y también tenemos músculos terigoideos internos y externos, y en algunas ocasiones puede involucrar los músculos como la parte porción inferior del cuello, cual nos ayuda a descender mandíbula con los músculos digástricos. Causas más comunes son el bruxismo. El bruxismo también puede ser causado por otros factores como estrés, falta de sueño, y también los ronquidos. Es una parte importante que tenemos que descartar ronquido. Y también tenemos otras funciones como los pacientes que muerden las uñas, los pacientes que mastican mucho ciclo, hielo, etc. Eso también puede generar causa de este tipo de problema en grandes rasgos. Existen otras causas como inmunológicos, patológicos, cual tenemos que hacer algunos estudios, pero puede ser una porción un poco menor. Primero, hay que llegar a un diagnóstico. ¿Cuál es la causa de este paciente? El problema que se presenta a este paciente. Si determinamos que este paciente tiene bruxismo, hay que tener una certeza por qué tiene bruxismo. El paciente tiene alto peso o tiene mandíbula pequeña, cual está confinado su vía respiratoria. Esa es la razón que está roncando y eso está causando el bruxismo nocturno. O es un paciente que está pasando por una etapa muy estresado y cual esto está generando un bruxismo. O es un paciente que es un maestro o algún de nivel escolar de primaria, secundaria, que tiene que estar constantemente en habla. O es un paciente que trabaja en el centro de atención a clientes. Y todo esto puede generar un desgaste mayor y provocando molestia al paciente. Entonces, esos pacientes que tienen meramente dolor muscular, podemos tratar relajante muscular, fisioterapia, aplicación de toxina botulínica directamente a los músculos. Pero si es un paciente que recibe algún trauma, que en la articulación hay un sangrado interno dentro de nuestro ATM, por algún trauma, pues tenemos que trabajar dentro de la articulación por medio de artroséntesis, etc. O si es un paciente que tiene dolor de articulación por falta de dientes o alguna corona más alta que la otra. Entonces, estos pacientes, pues necesitaríamos rehabilitar sus dientes. O sea, sustituir los dientes para que tengan buena altura de su dimensión de la mordida. Se le llama dimensión vertical para mitigar estos tipos de molestias. Entonces, puede ser muy variante, sí, y también puede tener patología dentro de la articulación, como crecimiento interno de la articulación o reabsorción interna de la articulación. Tenemos que realizar estudios pertinentes para descartar y diagnosticar este tipo de situación y tendríamos que realizar la cirugía correspondiente a esto, cada padecimiento. Uno de los complicaciones a largo plazo puede ser que empiece a presentar una perforación del menisco y empieza a tener una fibrosis dentro de la articulación y llega un momento que el paciente presenta una anquilosis de articulación temporomandibular. Quiere decir que ya no va a poder abrir la boca. El trastorno de la articulación temporomandibular es una situación crónico-degenerativa. No sucede inmediatamente. Por lo mismo, muchos pacientes no ponen atención y no quieren tomar el tratamiento como urgente. Pero va a llegar a un punto que al paciente se le dificulta la apertura, se le dificulta la masticación y esto a largo plazo no tenemos otra alternativa más que la cirugía. Pero podemos realizar tratamiento preventivo para que nosotros podamos realizar los tratamientos sencillos como fisioterapia, colocación de guarda y aplicación de toxina botulínica de manera periódica, una dosis correspondiente a cada caso y de esa manera podemos mantener la articulación en buen estado y que el paciente no sufra algunas complicaciones mayores ya posteriormente. En el caso de cirugía de articulación podemos hablar de diferentes cirugías como discopexia. El disco que está fuera de su lugar lo regresamos en su posición y suturamos, anclamos para que el disco no se vaya a otras posiciones erróneas cual puede generar chasquido, dolor a nuestros pacientes. Y algunas ocasiones el menisco ya pasó tanto tiempo cual se queda petrificado. Se convierte el cartílago que es el menisco, se empieza a usificarse y se quedan como un pequeño fragmento de hueso dentro de la articulación cual impide el movimiento de la articulación. Entonces esto a algunas ocasiones se tiene que retirar. Y a algunas ocasiones hay un crecimiento mayor de un lado de la mandíbula que la otra se le llama hiperplasia condilar. Y en esos pacientes la mandíbula va creciendo hacia un lado y esto hace que genere una desviación de la mandíbula, afecta estéticamente y también en su habla y en su masticación. A esos pacientes tenemos que realizar lo que es la rasurrado condilar o condilectomía alta. ¿Cuál es lo que hacemos ahí? Rebajamos el superficie de hueso del cóndilo para eliminar la proliferación de las células y de esa manera detener el crecimiento que presenta el paciente. Y otro caso son los pacientes que presentan una reabsorción condilar de manera súbita. Estos pacientes que ya no tienen una parte del cóndilo de la mandíbula, la mandíbula se hace hacia atrás, hacia arriba y se hace muy pequeño. A estos pacientes lamentablemente es muy difícil que regenere el hueso nuevamente. A estos pacientes se coloca una prótesis condilar bilateral para regresar a la posición de la mandíbula y obviamente se opera en la parte del maxilar por medio de osteotomía tipo 1 para reestablecer una mordida correcta de estos pacientes. Uno de los riesgos de articulación cirugía articular es primeramente infección, hemorragia y también los daños nerviosos que pudiera presentar porque el nervio facial sale en la parte inferior de la oreja y se extiende a lo largo de nuestro rostro y pasando frente de nuestra oreja. Hay ramas que van hacia abajo, hay ramas que atraviesan el rostro y también hay ramas que van hacia la ceja y la frente y pasan ligeramente hacia adelante del oído. Entonces tendremos que nosotros trabajar ahí, obviamente realizando una cirugía mínimamente invasiva y haciendo un abordaje pequeños, podemos minimizar estos tipos de complicaciones del procedimiento. Y los beneficios, beneficios son enormes, los pacientes con dolor, los pacientes que tienen perforación del meñisco, tenemos que reparar esa situación, como les comento, los pacientes que tienen una mandíbula más larga un lado que el otro, podemos reestablecer su posición de la mandíbula y los pacientes que no tienen una buena altura del cóndilo, al momento de nosotros poner una prótesis condilar, podemos regresar su función de masticación y posición de mandíbula correspondiente para que tenga una armonía facial. El beneficio es muy, muy grande para nuestros pacientes. En muchas ocasiones se divide en diferentes fases. Primero empezamos con crioterapia o fomentos calientes y también empezamos con masaje directamente en la parte del músculo contracturado, por fuera y tanto por adentro de la boca. Hay músculos que podemos palpar solamente por adentro de la boca. Entonces tenemos que realizar masaje extraoral, intraoral, dando dictopresión en sobre directamente en los músculos. Y también utilizamos diferentes aparatos como radiofrecuencia directamente en la zona articular para que haya una, para minimizar la inflamación intraarticular de nuestros pacientes y también fisioterapia con láser de infrarroja para desinflamar lo más rápido posible nuestro, el músculo del paciente. Y ultrasonido también nos ayuda muchísimo para minimizar la inflamación de estos tipos de pacientes. Obviamente, en muchas ocasiones la fisioterapia sola no puede contrarrestar el bruxismo crónico que tienen nuestros pacientes. La fisioterapia es buena para minimizar el dolor, pero los pacientes siempre tienen que conllevar una guarda oculusal terapéutico con buen grosor para que el paciente pueda descansar sus músculos cuando estos músculos se active y de esa manera nosotros podemos garantizar una relajación mayor de los músculos de los pacientes. Gracias. 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 Gracias.